Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alondra y quiero mandarles un saludo enorme a todos y un millón de besos a través de Somos el Espectador. Los quiero. Alondra, hoy un día especial porque la gente ya tenía ganas de verte cerca en el Distrito Federal. ¿Cómo has estado? Ay, estoy encantada. Tengo muchos años fuera de mi país y estoy muy feliz de estar aquí poniendo mis huellas en un lugar tan importante. México es mi país, lo extraño a diario y gracias por recibirme contando a Karina. Si los años 80 fue la década más fructífera, ¿esta última década ha sido la más decadente en que no ha habido nuevas producciones y se ha abusado del cover? Bueno, no. Yo creo que la época de los 80 era una época en donde no había tantos avances en la tecnología. Por eso era un poco más limitado, estaba todo más concentrado en ciertos artistas. Pero con los avances de la tecnología, eso abrió un horizonte enorme para talento de todo el mundo a la vez. Entonces, como que la gente ya se abuele rápido de uno y quiere otro y así, ¿no? Pero yo creo que son épocas, ¿no? Son cosas que tienen que pasar para que lo que vale se quede y lo que no lo sea. Entonces, así es, así se me va a referir algo. ¿Pero no se ha abusado del cover? No, yo creo que, mira, cuando una canción es buena, se vale cantarla en chino, en español, en inglés, en alemán. Cuando una canción es buena, eso es, es una joya. Entonces, yo creo que a la vez, cuando una canción es buena es, bueno, seguirla cantando con otros artistas, con otros estilos, con otros idiomas, yo creo que los temas, los temas que son buenos, que vale la pena hacer el cover, a quien venimos, o sea, porque además se vale recibir el estilo de otras personas interpretando esa joya. ¿Este homenaje que merecidamente te han hecho, servirá de pretexto para ya tenerte más cerca de nosotros? Espero que sí, espero que sí, porque ahora creo que tengo que regresar para develar las manos. Entonces, regresaré otra vez, entonces, por favor, por mí, yo voy a venir cada vez que me inviten, yo acá estoy, que amo México. Pues los ochentas se quedaron atrás, pero los ojos de Alondra los seguimos necesitando en este nuevo siglo. Muchas gracias, Alondra. Nos vemos, gracias.